La mejor comida ecuatoriana en los Estados Unidos la encuentras en Cejas Restaurant, el lugar donde se encuentran los latinos al más puro sabor criollo ecuatoriano con la atención del popular Cejas. Disfrute de estas delicias como si estuviera en Ecuador. Visítanos en el 800 Kennedy Boulevard Union City, New Jersey 07087 o haga sus reservas al 201-601-0791. Cejas Restaurant, la mejor comida ecuatoriana en los Estados Unidos.